Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 15 hasta el 22 bajo el título La Cuestión del Tributo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por esta oportunidad, Señor, de leer nuevamente tu palabra, estudiarla. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ilumines, Señor, nos guíes a toda verdad. Pongas palabras, Señor, en mi boca, entendimiento, en mi mente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Mateo capítulo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. Es lícito dar tributo a César o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Gloria a Dios. Y esta es una palabra muy conocida incluso en el mundo secular porque esta palabra que le dio Jesús usando el don de palabra de sabiduría es esa palabra que cierra la boca de las personas que los deja sin argumentos y que viene de manera sobrenatural, producto de la sabiduría tan grande que tiene nuestro Dios pues dejó sin palabras a estos hombres que eran en parte herodianos y en parte discípulos de los fariseos. Y aquí vemos primeramente que Jesús estaba en el templo enseñando y entonces se unieron los fariseos con los herodianos para hacer complot en contra de Jesús. Recordemos que estábamos en la Semana Santa, probablemente en el tercer día. Jesús estaba en el templo enseñándole al pueblo y allí estaban los fariseos, estaban los escribas y también habían gobernantes representantes del gobierno y judíos simpatizantes con el gobierno. Y Jesús les estaba predicando fuerte, les estaba hablando parábolas en las que ellos se sentían identificados y ellos en lugar de arrepentirse a través de estas palabras fuertes que Jesús les estaba dando lo que hicieron fue endurecer su corazón y querer matar a Jesús, querer aprender a Jesús. Y estos dos grupos de personas que se mencionan en este pasaje, por un lado los fariseos y por otro lado los herodianos eran personas que normalmente tenían sus problemas entre ellos porque representaban distintos intereses dentro de la sociedad. Los fariseos representaban la clase religiosa, eran los representantes de lo divino, de la palabra de Dios, del reino de Dios en el pueblo judío y de la nacionalidad, es decir, eran mayormente nacionalistas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios no los había constituido como nación para ser gobernado por otras naciones. Por lo tanto, ellos por lo general no eran simpatizantes con el gobierno del César del Imperio Romano que estaba oprimiendo, que estaba gobernando a Israel y todos los territorios de alrededor en aquella época. Y estos herodianos al parecer eran judíos también, pero que eran seguidores, eran simpatizantes del gobierno romano y en este caso se refiere al gobernador Herodes Antipas y ellos eran seguidores de esta persona y apoyaban el imperio romano que ejercía gobierno sobre Israel. Pero vemos que tanto para un grupo como para el otro Jesús representaba una amenaza. Jesús representaba una amenaza para los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el control religioso. Ellos habían perdido su meta y su objetivo de llevar a las personas a Dios, de representar a Dios y más bien estaban disfrutando del poder que les daba su posición religiosa y su influencia religiosa sobre el pueblo y se sentían amenazados con Jesús porque al ver la autoridad y la influencia tan grande que Jesús ejercía sobre las personas y su fe, pues entonces se sentían amenazados. Por otro lado, estaban los representantes del Imperio Romano que también se sentían amenazados por cualquier persona que despertara una influencia grande y que moviera masas de multitudes porque tenían temor que sucediera una rebelión. Ellos sabían que si el pueblo completo se unía y se rebelaba contra los romanos, pues posiblemente perderían su poder y las personas que estaban gobernando tenían que responder a los intereses del gobierno de Roma y les podía costar su puesto y aún la vida si sucedía una sedición, una rebelión. Por lo tanto, todos le tenían miedo a Jesús porque por el poder tan grande de influencia que tenía sobre las personas a causa de los milagros que hacía y las palabras, las enseñanzas profundas que predicaban. Y esto desgraciadamente es una realidad que todavía se transpola a nuestros días. Cuando nosotros predicamos el Evangelio como debe ser, con señales, con milagros, con avivamiento, con multitudes, con conversión masiva de personas, pues viene detrás la persecución porque primeramente detrás de todo eso está Satanás que incita los pensamientos carnales, las ambiciones de las personas de poder, de influencia para atacar a la iglesia, para atacar al pueblo de Dios. Así que estos dos grupos, los herodianos y los fariseos, aunque tenían intereses diferentes, se unieron con el propósito de atacar su enemigo común, que en este caso era Jesús. Y entonces usaron este tema del tributo al César, que era la manera en que se materializaba, en que se manifestaba la explotación del gobierno del César en contra del pueblo, que los obligaba a pagar un impuesto, un tributo que no era para el beneficio de ellos como nación, sino era para que fuera a Roma y de eso vivía el gobierno y el imperio romano. Por supuesto que los judíos no querían pagar este tributo, no estaban de acuerdo en tenerlo que pagar, se sentían explotados, se sentían oprimidos por este tributo. Este era posiblemente uno de los puntos en los cuales estos dos grupos tenían diferencias, sin embargo ellos decidieron ponerse de acuerdo y usar esta discordia que entre ellos mismos tenían para llevarla delante de Jesús y para atentarlo. ¿Por qué para atentarlo? Porque ellos veían que con esta pregunta estaban poniendo a Jesús contra la espada y la pared. Si Jesús respondía que no había que dar tributo al César, pues entonces él se estaba poniendo en contra del gobierno y tenían entonces estos grupos que eran enemigos de Jesús, un argumento en contra de Jesús, un argumento legal, podían acusarlo de sedicionista, de rebelde que estaba organizando una rebelión en contra del imperio y de esta manera podían levantar cargos legales contra Jesús y llevarlo a juicio y aún a muerte por intento de rebeldía, por intento de sedición. Sin embargo, si Jesús decía que sí había que dar tributo al César, pues entonces como que caía en el plano de congraciarse con el gobierno y se buscaba la enemistad del pueblo que se sentía oprimido, que se sentía afligido por esta imposición que le estaba haciendo el imperio romano. Así que lo pusieron como a escoger bando. ¿De qué lado estás Jesús? ¿Estás del lado del pueblo o estás del lado del César? Y Jesús con esa sabiduría tan grande, sobrenatural, entonces le da esta respuesta de algún modo podemos decir salomónica, porque también vimos ese don operando muy fuerte en el rey Salomón y les pide la moneda. Y cuando ellos le enseñan la moneda, les dicen la moneda que ustedes tienen es del César. En otras palabras, de lo que estamos hablando, del tributo que se está hablando, es de lo mismo que es ya del César. Así que denle al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. ¿Y a qué se refería Jesús con esto de a Dios lo que es de Dios? Y es que el César no solamente pedía y exigía dinero y tributo, sino que exigía adoración. Los Césares en Roma se autoproclamaban como dioses y las personas tenían que rendirle tributo tanto económico como espiritual. Tenían que adorarlo como si fuera un Dios. Pero la adoración solamente pertenece a nuestro Padre Celestial. La adoración solamente pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús con esta palabra tan sabia les estaba diciendo, compórtense como ciudadanos correctos, den los impuestos que tienen que dar, cumplan con sus deberes aún a ese gobierno que ustedes consideran opresor, pero la adoración, la alabanza solamente a Dios, porque eso solamente le corresponde a Dios y no le corresponde al César. Y de esta manera Jesús estaba separando bien claro lo que es lo físico de lo espiritual. Nuestra devoción, nuestra adoración no se la podemos dar a ningún gobierno, sino solamente a Dios. Cuando una persona ve al gobierno como aquel agente que va a resolver todos sus problemas, como aquel agente al que hay que rendirle culto, al que hay que adorar, al que hay que serle fiel 100% y responder a sus intereses, y a cambio ese gobierno le va a suplir todas las necesidades que esa persona tiene, pues entonces la persona está adorando al gobierno y le está dando al gobierno lo que le corresponde solamente a Dios. Le está dando al César lo que es de Dios. Cuando una persona no quiere cumplir con sus deberes ciudadanos, no quiere pagar sus impuestos, no quiere comportarse correctamente en la sociedad, entonces no le está dando al César lo que es del César. Y de esta manera nos queda bien claro que debe estar separado lo que es gobierno de lo que es espiritual. Cuando se unen estos dos organismos gobierno con iglesia, pues entonces sucede un caos, sucede un desastre, porque son cosas totalmente diferentes. La misión de la iglesia en la tierra es espiritual, es conectar a las personas con Dios, que las personas se arrepientan, que entren al reino de los cielos, que cumplan los mandamientos del Señor. Y la misión del gobierno es tratar con la sociedad, que haya justicia, que haya equidad, que se respeten los derechos sociales, tanto de los cristianos como los no cristianos. Son dos cosas totalmente separadas y no deben mezclarse. Dejó muy claro Jesús con esta respuesta que les dio. Así que ellos no pudieron cumplir su objetivo, no lo pudieron obligar a escoger bando como ellos querían hacer. Y les demostró Jesús que sus pensamientos son mucho más altos que los pensamientos nuestros humanos. Y me llama mucho la atención cómo estas personas vinieron a ver a Jesús con halagos hipócritas, diciéndole que era un maestro bueno, que conocía el camino de Dios. Quiere decir que ellos sabían que Jesús era bueno, que les estaba guiando a conocer a Dios. Pero su ambición por el poder, su deseo de seguir gobernando y no perder influencia, era tan fuerte que les nublaba completamente el entendimiento. Qué difícil es cuando una persona se aferra al poder quererlo soltar para humillarse delante de Dios. Es increíble como las personas aún sabiendo lo correcto y lo bueno, no se quieren arrepentir porque no quieren perder la influencia que tienen. Y esto le sucedió a estas personas. Pero me maravilla también como Jesús les habló directo al grano, les dijo ustedes son unos hipócritas que los que quieren es tentarme. En otras palabras, Jesús le demostró que él conocía sus intenciones, que sabía lo que había en su corazón. Pero les respondió también la pregunta porque en realidad esto era un interrogante que tanto los fariseos como este grupo de los herodianos también lo tenía. Y le dio esta respuesta magistral que ha trascendido los siglos y los siglos hasta nuestros días, que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado a través de ella, Señor. Ayúdanos a ser sabios en la vida, Señor. A saber separar, Dios mío, lo que tenemos que darle a la sociedad y al gobierno y lo que tenemos que darte a ti. A recordar, Señor, que la adoración, la sumisión total y la obediencia te corresponde solo a ti porque tú eres nuestro Dios, Señor. Pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, Señor, con la sociedad porque así es como tú lo has mandado. Danos mucha sabiduría de lo alto para que seamos sabios, Señor, como tú eres sabio, para que tengamos esa palabra precisa y exacta para cada circunstancia de la vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya sido muy edificante este mensaje y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Chao.